Me presento, me llamo Paco Vinagre, de formación, soy físico, hice la carrera de física con la especialidad de física teórica. Luego me metí a hacer una tesis con redes neuronales aplicadas a estudios de reactores químicos. Acabé dando clase en una universidad, clase de programación, incluso monté una empresa de programación. Y ahora en lo que trabajo es en temas relacionados con las emociones y cómo hacemos los procesamientos mentales, cómo cambiamos de comportamiento. Todo este bagaje que llevo es el que yo creo que me ha permitido enfocar el tema del cambio de comportamiento, el tema de entender cómo funciona la mente humana, desde otro punto de vista. Bien, porque esa formación científica que te obliga a ser muy lógico, muy estricto en los razonamientos, también te ayuda a descubrir cosas nuevas, a ver las cosas de otra manera. Y pues ese es el objetivo de hoy. Espero que os sea agradable, que os interese y que pasemos un buen rato. Bien, bueno, pues lo primero es definiros el objetivo de esta charla. En esta charla lo que pretendo es haceros una propuesta para entender el comportamiento humano, una propuesta diferente. Y para eso lo primero que hemos de hacer es entender cómo funciona el cerebro y la toma de decisiones en los seres humanos. Vamos a hacer un repaso de las últimas investigaciones que se han producido tanto en neurología como en psicología para ver en qué nos podemos apoyar, en qué evidencias experimentales nos podemos apoyar para luego formular una hipótesis de cómo puede funcionar el cerebro y cómo tomamos esas decisiones. E incluso podemos hacer una serie de experimentos para comprobar si esa hipótesis puede ser más o menos razonable y encontrar una serie de conclusiones si esa hipótesis fuese cierta. ¿De acuerdo? Este sería el esquema de la charla. Pero lo primero es tener en cuenta que más del 90% de lo que hemos aprendido sobre el cerebro se ha producido desde 1997. Luego todos los que hemos estudiado antes del 2000 o incluso antes del 2010 no tenemos ni idea de los últimos descubrimientos porque desde que un descubrimiento se hace hasta que llega a un libro de textos suelen pasar 20, 30 o 40 años. Luego la idea que tenemos de cómo funciona el cerebro puede ser totalmente equivocada, no encajar con los experimentos que se hacen en las últimas fechas. ¿De acuerdo? Este cambio en esa fecha, en 1997, que es una fecha tan estricta, es debido a que se introducen nuevos sistemas de medición. Es decir, tenemos nuevos aparatos que nos permiten explorar el cerebro vivo. Antes todos los casos se hacían sobre cerebros muertos o sobre personas que se les dañaban ciertas partes del cerebro y se estudiaba el comportamiento que se tenía. Pero no había manera de ver qué estaba pasando dentro del cerebro. A partir del 97 aparecen nuevos equipos modernos como es la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, un escáner mejorado. Y con esto podemos ver secciones muy finas del cerebro humano y también ver cómo funciona el cerebro en vivo. Podemos contemplar a partir de esas imágenes qué zonas del cerebro se están activando cuando hacemos determinadas actividades. Hemos de tener también en cuenta que, aparte de los nuevos descubrimientos, más del 80% o el 80% de lo que se creía saber en 1990 es falso. O sea, no solo hemos añadido conocimientos nuevos, sino que muchos de los conocimientos tradicionales no concuerdan con la realidad. ¿De acuerdo? Como, por ejemplo, a Kahneman y Tversky, que son premio Nobel en el 2002 por trabajos que hicieron en 1979. En esos trabajos decían que los seres humanos rara vez toman decisiones racionales. Pues resulta que en las investigaciones posteriores, por ejemplo, Alex Puget, nos dice que el cerebro humano toma muy buenas decisiones con los datos que tiene. Siempre que esas decisiones sean inconscientes. Cuando nos metamos a hacer un segundo pensamiento, lo aliamos. Pero de primeras, el cerebro funciona impresionantemente bien para hacer toma de decisiones con muy pocos datos. ¿Cómo consigue esto? Pues porque el cerebro funciona a base de probabilidades. Hay como un umbral en el que yo estoy más o menos seguro de lo que quiero o del resultado. Y cuando se supera ese umbral, el cerebro manda al consciente esa información y nos dice cuánto más o menos estamos seguros de lo que estamos diciendo o la decisión que tenemos que tomar. O sea que es un sistema bastante complejo, pero muy bueno. Bien, pues vamos a ver qué sabemos por ahora del cerebro. Y os voy a hacer un recorrido por las últimas investigaciones y siempre hemos de tener en cuenta que las investigaciones pueden estar en discusión. O sea, lo que yo os presento puede que haya otro grupo de científicos que lo pueden poner totalmente en duda. Bien, pero así es como evoluciona la ciencia. Cada uno tiene sus teorías y la teoría que aguanta frente a los experimentos es la que se ajusta mejor a la realidad. Bien. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que eso que propuso Freud o incluso antes de que existe una parte consciente y una parte subconsciente en el cerebro, ahora podemos demostrar lo que es totalmente cierto. Se hizo un experimento en el que se sometía a personas a un test matemático, tenían que resolver un problema, mientras se les tomaba una imagen de su cerebro, un PET. Que es la tomografía por emisión de positrones. Una vez filtrada toda la información del cerebro que está relacionada con el mantenerte vivo, que respires, que bombees la sangre, todas estas cosas, y que eso es el 98% de la información que maneja el cerebro, una vez se filtra eso, lo que se dieron cuenta es que para resolver ese problema matemático había seis zonas que estaban activas. ¿Bien? Posteriormente lo que se hacía era sedar a la persona que estaba haciendo el problema matemático. Cuando se sedaba, llegaba un momento en que perdía la consciencia. Solo se apagaba una zona. Cinco seguían activas. Lo que quiere decir que la mayor parte del proceso en el cerebro es su consciente. Después, os cuento la teoría de los tres cerebros. Como ya os digo, hay gente que está a favor, otros en contra. A mí me parece una teoría buena para darnos cuenta de que el cerebro procesa como por zonas y unas interfieren sobre otras o unas modulan las respuestas de otras. ¿Bien? Además, es una explicación evolutiva que viene muy bien. El primer cerebro, que sería el cerebro reptiliano, aparece hace 500 millones de años. ¿Bien? Y es un cerebro muy básico. El cerebro maneja las funciones vitales y el comportamiento instintivo. ¿De acuerdo? 200 millones de años después, aparece el cerebro límbico, el de los mamíferos. Y es un cerebro que está relacionado con las emociones. ¿Bien? Es un avance con respecto al reptiliano, porque el reptiliano tiene un funcionamiento de uno o cero. O estoy quieto o estoy atacando. O me muevo o no me muevo. Mientras que el cerebro límbico me ofrece una graduación en esa respuesta. No tengo por qué gastar toda mi energía en el movimiento, sino que puedo hacer un movimiento de un 10% o de un 20%. ¿De acuerdo? Posteriormente, aparece el neocórtex. Eso aparece hace 60 millones de años, es decir, 250 millones de años después, todavía que el límbico. Y lo que permite es tener una mente intuitiva. Es decir, puedes procesar qué puede ocurrir en el futuro. Hay una proyección hacia el futuro. Ese cerebro, ese neocórtex, se especializa posteriormente y hace dos o tres millones de años se crean dos hemisferios. Veremos luego por qué puede ser que tengamos esos dos hemisferios. Pero uno de esos hemisferios se especializa y es el que nos permite hablar. ¿Bien? El que nos permite tener un lenguaje. Y finalmente, hace 150.000 años, aunque estas fechas ponedlas entre todas las interrogaciones que queráis, aparecen los lóbulos frontales que están en esta zona. Que serían los encargados de controlar y modular las respuestas emocionales. Son los que nos permiten tener una respuesta racional ante nuestros impulsos primarios. ¿De acuerdo? Y eso pues estaría hace cientos de miles de años. Luego ya, solo con esta información, deberíamos empezar a cuestionarnos si un cerebro que lleva 500 millones de años en la Tierra, como es el cerebro reptiliano, y nosotros tenemos esas estructuras todavía en el nuestro, ¿pintan algo o no? O si el límbico pinta algo o no. ¿Bien? Porque lo que nos venden es que el neocórtex es el que permite que funcionemos. Y puede que no sea tan correcto. ¿Bien? Vamos a verlo un poco más en detalle. El primer cerebro, el reptiliano. ¿Bien? Su función principal es la supervivencia. De hecho, está controlando que todos los órganos funcionen coherentemente. Si nosotros conscientemente tuviésemos que organizar los 10 billones, con B, billones españoles de células que hay en el cuerpo, colapsábamos. ¿Bien? Luego tenemos un sistema muy bueno que apareció hace 500 millones de años que permite que el cuerpo funcione. Y funcione muy bien. Es el receptor del tacto, el olfato y procesa el espacio y el movimiento. Encargado de coordinar los comportamientos repetitivos. Y esto es importante. Cuando nosotros entrenamos una acción, primero lo hacemos conscientemente. Pero llega un momento en que dominamos esa acción. Y somos capaces de hacerla sin darnos cuenta. El ejemplo clásico es conducir. Estás conduciendo y pasan 3 kilómetros que no te has enterado ni por dónde ibas. ¿Bien? Toda esa información se guarda ahí. ¿Por qué? Porque este cerebro es el más rápido. El cerebro reptiliano es el que responde con mayor rapidez ante los estímulos externos. ¿Bien? Y si hay una amenaza, tú lo que quieres es funcionar muy rápido. Por eso los cuerpos de seguridad entrenan continuamente porque saben que se van a encontrar en situaciones de estrés y tienen que responder rápido y siempre igual. Lo que están intentando es que ese comportamiento se guarde en esta estructura. ¿De acuerdo? Procesa emociones primitivas. Miedo y agresión. Miedo y rabia. Y en caso de estrés, aumenta el riego sanguíneo en esta zona. Porque precisamente es la que guarda los comportamientos que te van a permitir seguir viviendo. Siguiente zona. El cerebro límbico. En él residen las emociones. Ya no solo el miedo y la rabia, sino podemos tener la pena, todo el resto de emociones. Y la memoria afectiva. Recuerdos más emoción. También tiene que ver con la atención. Procesa los juicios de valor. Es decir, lo que me gusta o no me gusta. Lo que está bien o lo que está mal. Lo procesa este cerebro, no el neocortes. ¿Bien? Y lo que permite es aumentar la cantidad de respuestas que nos permitía el cerebro reptiliano. Si el reptiliano eran dos, pues aquí tienes toda una graduación. ¿De acuerdo? Es mucho más flexible. Por lo tanto, me va a permitir elaborar emociones sociales. No todo el que entra en mi territorio es una amenaza. Voy a poder compartir con ellos algo más. Bien, el cerebro límbico tiene muchas conexiones hacia el neocórtex. Es decir, el cerebro límbico envía mucha más información al neocórtex de la que recibe de él. Y podemos... Y además veremos ahora que supervisa la información del neocórtex añadiendo la carga emocional, el contexto emocional. Hay tres partes importantes en el cerebro límbico que podemos destacar más. En esto del comportamiento y las emociones. Uno es el sistema reticular activador, el SRA, que es un centro de distribución de los estímulos. Lo veremos ahora. Luego está la amígdala, que sería la central de alarmas y peligros. Y que junto con el hipocampo, lo que va a hacer es modular cómo se guardan los recuerdos. Qué carga emocional va asociada a cada uno de los recuerdos. Vamos a verlo. Ahora un poco más en detalle. Pero antes os comento un caso. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Capgras. ¿Bien? Este síndrome ocurre cuando en un accidente se daña la conexión entre la zona visual y la zona emocional. Se corta esa conexión. ¿Qué les pasa a estas personas? Que cuando sus familiares vienen a verlos al hospital, ellos dicen que todos sus familiares son impostores. No son sus familiares. Y da igual lo que les comentes. Dicen, sí, sí, tú puedes contarme lo que quieras, pero no eres mi familiar. Eres un impostor. Sin embargo, si el familiar les llama por teléfono y hablan con él, hola mamá, ¿qué tal estás? Ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando tú percibes algo, es muy importante tu respuesta emocional interna. La respuesta emocional es la que te va a decir si las cosas están bien o no. Si hay algo que cuadra o no. ¿Bien? Como en este caso está aislada la zona visual de la emocional, tú percibes que esa persona es la que tú esperas, pero la sensación que tú esperas no está. Por lo tanto, falla algo. ¿Bien? Luego, el cerebro necesita esas dos informaciones para funcionar correctamente. Para sentir que las cosas están bien. Bien. Hablábamos del sistema reticular activador. Este sistema no es que sea una zona específica. Está como distribuido en la zona del sistema límbico. Y lo que hace es distribuir la información que le llega. Es el supervisor de la información. ¿Bien? Incluso supervisa las acciones del neocórtex. Si la señal que él percibe la anota como importante, la manda al neocórtex, al consciente, para que empecemos a darnos cuenta de que está ocurriendo algo importante. ¿Bien? Pero, si detecta cualquier tipo de peligro, lo que hace es enviar esa señal a la amígdala. Para que la procese la amígdala y nos demos cuenta de si eso realmente es demasiado peligroso, hay que atenderlo o no hay que atenderlo. ¿Bien? No es que sean estrictamente del sistema límbico, pero hay otras estructuras en el cerebro que se llaman las neuronas espejo. Son grupos de neuronas que están distribuidas por el cerebro. Las neuronas espejo tienen una función que es la de hacerme experimentar internamente aquello que veo fuera. En los bebés es clarísimo. Las neuronas espejo de los bebés están directamente relacionadas con las neuronas motoras. Por tanto, cuando ven un movimiento externo, sus neuronas espejo traducen eso en movimiento externo con lo que acaban repitiendo el movimiento. Es un proceso muy sencillo para aprender a moverte, simplemente copiando lo que están haciendo los demás. ¿Vale? Con el tiempo, esa conexión con las neuronas motoras va parando para que al final tú decidas si quieres moverte o no quieres moverte. Pero queda una sensación final, que es lo que llamamos empatía. ¿Bien? Cuando percibimos una persona afuera, nuestras neuronas están detectando todo su lenguaje no verbal, toda su tensión. Y me la hacen experimentar internamente. Luego, si viene alguien tenso, yo me empiezo a tensar. Si viene alguien tranquilo, yo me tranquilizo. ¿Bien? Ese es el método de empatía que tenemos. Pero es que este método de empatía no es de los humanos. Las ratas tienen también este sistema de empatía. Hay experimentos con ratas en los que se coge una rata y se atrapa. Se suelta otra rata y se le pone comida. La primera rata está estresada. La segunda rata se siente mal porque la primera está estresada. ¿Bien? Porque sus neuronas la están haciendo experimentar eso. ¿Bien? Si no tuviésemos ese tipo de neuronas, no nos preocuparíamos por los demás. Porque no nos provocan ninguna sensación. Y lo que no nos provoca sensación no es importante. ¿Bien? ¿Qué hacen las ratas? Al final, tienden a liberar a la otra rata. E incluso le dejan comida para que cuando esté libre, vaya a comer. Luego, lo que suponemos que es algo que nos define como humanos, que es el compartir y el ayudar, no es más que algo biológico que está en nuestro cerebro. En el cerebro que compartimos con los animales mamíferos. En el sistema límbico. Siguiente pieza del sistema límbico, la amígdala. La amígdala, que sería la zona roja esa, no sé si la veis muy bien. Es la que recibe las señales de peligro del sistema reticular activador. ¿Bien? Y ella las categoriza como miedo, ansiedad, estrés. Bien. La amígdala decide cómo va a procesar esa alarma. Y tiene dos maneras de procesarla. Una, sin pasar por el neocórtex, toma la decisión de qué es lo que hay que hacer. Y otra, pasando por el neocórtex. ¿Qué significa esto? Que hay situaciones en mi vida en las que mi cuerpo va a tomar una decisión, mi cerebro va a tomar una decisión, me descubro haciendo algo después de haberlo hecho. ¿Bien? Porque si la zona de mi consciente está en el neocórtex y no llega esa información al neocórtex, yo no me he enterado de nada. Luego hay una serie de reacciones en mi vida que no son controladas por el neocórtex. Luego, si el neocórtex está encargado de parar eso, no va a poder hacer nada. ¿De acuerdo? Abundando en esta idea, os cuento uno de los últimos experimentos del 2013, en el que se cogió a un ratón macho y se le condicionó para huir del olor de la flor de cerezo. Luego se comprobó que los hijos y los nietos de ese ratón tenían el mismo comportamiento de evitación ante el olor de la flor de cerezo. Se seleccionó un ratón macho para que no fuese posible que la información pasara directamente a través de la placenta. Si coges a una hembra durante la gestación, los fetos pueden recibir esa información de lo que está viviendo la hembra. Pero en este caso seleccionas un macho que lo único que contribuye con la hembra es con un espermatozoide. Lo que quiere decir que las respuestas emocionales pueden codificarse de alguna manera en las células genéticas y pasarse a las siguientes generaciones. Luego tenemos otra vía más de tener respuestas emocionales que no están controladas por el neocórtex. La última pieza que nos quedaba del sistema límbico es el hipocampo. En el hipocampo hay células madre. Se están creando neuronas nuevas. Eso que hace unos años era imposible. Esas neuronas nuevas además son necesarias porque son las que van a permitir fijar los nuevos recuerdos. Si no se crean esas neuronas no hay nuevos recuerdos. En situaciones de estrés se crean muchísimas más neuronas. ¿Por qué? Porque la situación de estrés es algo que tú necesitas codificar en recuerdos para saber cómo comportarte en un futuro. ¿Vale? La creación de esas neuronas y esos recuerdos va a estar modulada por la amígdala. La intensidad de la emoción o de la señal que esté pasando la amígdala al hipocampo va a determinar la carga emocional que lleva asociado el recuerdo. Si es importante o no es importante. Esto se descubrió porque en 1953 a Henry Molaison se le hizo una operación. Porque tenía epilepsia y era una epilepsia muy grave que trastocaba su vida. Y se le retiraron pues la amígdala, el hipocampo y, bueno, mucho del hipocampo y parte de la corteza para el hipocampo. A partir de entonces no pudo generar ni un recuerdo nuevo. Podía ver una película todo el día y jamás se iba a enterar de cuál era el guión. En el 2004 el doctor James Magot lo que comprueba es que la amígdala es la que modula la consolidación de los recuerdos. Si la amígdala asigna una emoción intensa, ese recuerdo va a ser muy fácilmente recuperable. Si no asigna emoción, es uno de tantos otros. Como ir a la compra. Salvo que tenga algo, alguna situación conflictiva en la compra, no me voy a acordar. O salvo que aparezca alguien y tenga un recuerdo emocionalmente muy intenso. Ya sea bueno o mal. Pongo una cita de este mismo investigador. Es imposible separar la emoción de las actividades de la vida. No se le ocurre intentarlo. De hecho, si las emociones son bajas, cuesta tomar decisiones. Porque como veíamos al principio, el cerebro, ese sistema de probabilidades, está basado en la intensidad emocional. Si la intensidad emocional no supera el umbral, nunca vas a tomar una decisión. Bien, pues llegamos al neocórtex. Neocórtex se encarga de los procesos intelectuales superiores. Neocórtex se activa para modificar los comportamientos repetitivos. Y esto es muy interesante, porque lo que está guardado en el cerebro reptiliano, el neocórtex, lo puede modificar. O sea, que estamos en capacidad de cambiar esos comportamientos. No estamos vendidos. Es una interfaz de la emoción con la cognición. Y gestiona las creencias. Los pensamientos que creo que son ciertos. Pero cuidado, los juicios no los controla el neocórtex. Bien, están en el límbico. El que va a decir si esa creencia está bien o está mal. Muy importante. Cuando sufrimos estrés, o se dispara la respuesta de estrés, y es una respuesta automática, bien, de esas que iban por la ruta corta, se reduce el riego sanguíneo a las áreas racionales del neocórtex. Porque no son imprescindibles para mantenerte vivo. Para eso está todo lo que has guardado en tu cerebro reptiliano. ¿Vale? Luego, ¿qué pasa si se reduce el riego sanguíneo? Pues que tu capacidad de analizar la información decrece tu lógica, tu creatividad, tu capacidad de resolver los problemas. Luego, literalmente, bajo estrés, eres más tonto. ¿Qué inteligencia tenemos? Salvo que hayamos hecho alguna vez una prueba en total paz, no lo sabemos. Porque siempre estás bajo una respuesta de estrés u otra. Y un examen genera estrés. Más cosas curiosas con respecto al neocórtex. Ya con Gonzalo, supongo que será, lo que nos dice es que la novedad, los conocimientos nuevos que se ofrecen a las personas les generan incertidumbre, estrés. ¿Qué va a pasar? Que aunque tú le hagas una propuesta creativa, si es nueva, y aunque le demuestres que es cierta, la persona no va a aceptarla. Se va a oponer. Y esto es una consecuencia de lo anterior. Si estoy en estrés, baja el riesgo sanguíneo, baja mi capacidad intelectual, y además el límbico está diciendo, esto es bueno, esto es malo. Y si estamos educados a que estar equivocado es malo, mi estrés va a subir todavía más. El sesgo anti-creatividad, es decir, anti-ideas nuevas, es tan sutil que las personas no son conscientes de que puede interferir con su capacidad para reconocer una idea creativa. Es decir, tú le puedes proponer algo nuevo perfectamente posible a alguien, y lo que te va a decir es, es imposible. Porque le genera estrés. Más cosas. Gregory Burns, en el 2012. Los valores personales, es decir, las ideas que son más importantes para mí, las más cargadas de emoción, no se procesan en la zona cerebral que sopesa el coste-beneficio. Es decir, en la zona racional. Como decíamos antes. Si es un valor para mí, se va a sopesar en la zona del bien y del mal. Y eso no es el neocortes. Incluso, se ponía una prueba matemática para hacer unas operaciones relativamente simples. Esa prueba se pasaba la primera vez y todo el mundo era capaz de hacerla, salían unos porcentajes, todo correcto. La segunda vez, esos números estaban acompañados de una explicación, una argumentación que tocaba tu idea política. ¿Bien? Pues cuando los números iban en contra de tu idea política, la gente no era capaz de hacer las operaciones matemáticas bien. Lo que quiere decir que pesa mucho más la carga emocional que la racionalidad en los humanos. Muchísimo más. Si no, ya no se hubiésemos puesto de acuerdo en la política hace miles de años. Y algo muy curioso. Todos, cuando nacemos, tenemos todas las áreas del cerebro conectadas unas con otras. Con el tiempo, las zonas del cerebro se van modulando. Es decir, cogen como una determinada función y hay un momento en la vida en que se aíslan. Se produce lo que se llama la poda neuronal. Y las conexiones empiezan a desaparecer. Con lo que quedan zonas del cerebro específicas para hacer un trabajo conectadas con otra zona específica. ¿Bien? Eso, en teoría, se supone que es lo correcto. Porque nosotros decimos que algo es correcto si la mayoría de las personas tiene eso. Bien, hay un síndrome por llamarle de alguna manera que se llama sinestesia. ¿Qué ocurre cuando esa poda neuronal no se produce de la manera correcta? Esas personas en su cerebro lo que les ocurre es que tienen conectadas zonas que la mayoría de las personas han cortado. Y por tanto, cuando escuchan un sonido pueden ver un color. O cuando ver un color escuchar una nota. O incluso, como le pasaba a Nikola Tesla, uno de los grandes inventores del siglo XX, 19-20, cuando le decían una palabra, él veía el objeto delante. Y era capaz de hacer rotar el objeto y desmontar el objeto. Por lo tanto, para un ingeniero eso es una maravilla. Tienes en tu cerebro un ordenador que te presenta todo el sistema. Luego, cuidado, porque estamos asumiendo que lo normal es lo ideal. Si nosotros tuviésemos la capacidad de ver esos objetos siendo ingenieros y poder desmontarlos y volverlos a montar y probarlos en nuestra mente, nos estaríamos ahorrando unos ordenadores bastante caros que son los que necesitamos para poder hacerlo. ¿Bien? E incluso, hay muchísimos artistas que les ocurre eso. que piensan en colores. Si te hace sentir bien, será bueno. Si te hace sentir mal, bien. Esta poda puede tener factores educativos. Si a mí no me enseñan a asociar determinado tipo de cosas, las redes neuronales que no se utilizan acaban decayendo. ¿Bien? Luego, si educamos a los niños de una determinada manera, aislar conocimiento estamos favoreciendo que en el cerebro se reproduzca esa estructura. Hemisferios. ¿Recordáis? Aparecían el primer neocortes y luego se creaban los hemisferios y aparecía el habla. Bien, tenemos dos hemisferios y parece que cada uno de ellos está especializado. En el hemisferio derecho lo que tenemos es un procesador en paralelo hace los cálculos a la vez. Se ocupa del momento presente, piensa en imágenes y aprende kinestésicamente, es decir, sintiendo por las sensaciones del cuerpo. Y percibe la unidad en las cosas, lo que es común, las asociaciones. Y eso es gracias a que puede procesar en paralelo, puede ver muchas uniones entre diferentes cosas a la vez. El hemisferio izquierdo, que es el que tenemos asociado con la racionalidad, es un procesador en serie. Es decir, me dan un dato, proceso, me dan otro dato, proceso, me dan otro dato, proceso. Mientras que el hemisferio derecho era me dan un dato y lanzo todos los procesos. Se concentra en el pasado y en el futuro, en encontrar secuencias. Por eso es lineal. Piensa metódicamente, causa, consecuencia, causa, consecuencia y en forma de lenguaje. El lenguaje es secuencial, una palabra va detrás de otra. Una imagen, estoy presentando muchos datos a la vez. Y percibe la individualidad, percibe lo que es diferente en un grupo. El hemisferio izquierdo encontraba lo común y el, digo, el izquierdo encuentra lo diferente y el derecho lo común. ¿Bien? ¿Por qué necesitamos tener dos hemisferios? Si con uno, con los ordenadores lineales que tenemos, parece que se podría resolver cualquier problema. Tú vas encontrando la secuencia de causas-consecuencias y con eso sabes cómo funciona el proceso y puedes cambiarlo cuando quieras. Pero es que el problema es que en el mundo real las cosas no son lineales. En 1963, gracias a que hay ordenadores potentes para la época, se descubre que ecuaciones muy simples pueden dar resultados muy, muy complejos. ¿Bien? Y eso es debido a que los términos de la ecuación interactúan unos con otros, influyen unos sobre otros, lo que está dando una complejidad a todo el sistema. ¿Bien? Si os fijáis en el dibujito que se mueven los puntos, ese es el primer problema que los físicos no sabemos resolver. Es decir, con una partícula lo sabemos resolver, con dos partículas lo sabemos resolver, con tres partículas no sabemos resolverlo. ¿Bien? Y estamos entendiendo que la realidad son dos partículas siempre. Porque lo que sabemos resolver tenemos que linealizar el problema. Si no, no hay manera analítica de encontrar el resultado. Hay que utilizar ordenadores para hacer el cálculo. ¿Bien? Bueno, pues estos sistemas que se llaman no lineales, precisamente, como os digo, no son resolubles con lápiz y papel, sino que tienes que ponerlos en un ordenador para hacer los cálculos, están totalmente regidos por leyes deterministas. Bien, aquí no hay azar por ningún lado. Una cosa es que yo no me dé cuenta de cuál es la estructura, pero todo eso tiene su causa consecuencia. Es determinista. ¿De acuerdo? Eso sí, son muy dependientes de las condiciones iniciales. En los sistemas lineales, si yo me pongo aquí o me pongo un poco más aquí y avanzo, no me separo mucho. Pero si el sistema es no lineal, aunque esté muy junto, se pueden separar mucho las soluciones. Y por eso, en el cálculo meteorológico, del tiempo que va a hacer dentro de dos días o tres, el porcentaje de exactitud baja rápidamente. Porque los datos iniciales tendría que tener una precisión de muchísimos decimales para poder mantener esa exactitud. Perdemos muy rápido la información. ¿Vale? Es lo que se llama el efecto mariposa. Un aleteo en China puede provocar un huracán en Cuba. Son pequeños cambios, pueden traducirse en cambios muy grandes, en corto plazo. Bien, Edward Lawrence era meteorólogo y a partir de ahí de él empieza a desarrollarse la teoría del caos, de los sistemas no lineales. Y la pregoyín, químico, Nobel en 1977, se da cuenta de que esas reglas son las que siguen la mayor parte de los sistemas, de sistemas que él llama disipativos, sistemas que toman energía del entorno para mantener su orden. Y eso es un ser vivo. ¿Bien? Los sistemas disipativos, los seres vivos, solo pueden existir en conjunción con el entorno, no pueden vivir aisladamente. Necesitas esa energía de fuera para mantener tu propia forma, tu estructura. Suelen tener una dinámica caótica, es decir, pequeños cambios pueden hacer que varíes mucho. tienden a la autoorganización, es decir, ellos solos son capaces de crear estructuras cada vez más complejas y nada es al azar, aquí no existe azar por ningún lado, ¿bien? Son los propios sistemas los que crean esas estructuras porque en su dinámica internamente está crear eso, ¿vale? Y lo último es darnos cuenta de que la vida es uno de esos sistemas disipativos. La vida tiende a crear estructuras cada vez más complejas. Esto es física, esto es química, no es una idea que se le ocurra a un biólogo, ¿bien? Aquí no hay azar, son sistemas que en su propia dinámica contienen esas estructuras cada vez más complejas y lo único que hacen es evolucionar, ¿de acuerdo? este tipo de sistemas solo puede ser capturado por un cerebro que procese en paralelo, que obtenga muchos datos a la vez y que encuentre que es lo común a todos esos datos, ¿bien? Luego, si no tuviésemos un hemisferio derecho, no podríamos interaccionar con la vida porque la vida no es únicamente lineal. Lo lineal es lo más sencillo de resolver para nosotros, ¿bien? Porque el cálculo para darnos cuenta de qué está ocurriendo a nuestro alrededor si es una dinámica no lineal es muy complejo. No podemos analizarlo, no podemos saber de dónde nos viene y eso es la intuición. Es como procesa mi cerebro toda esa información y me da la clave. Oye, aquí está pasando esto. ¿Puedo analizar de dónde viene? No. ¿Bien? Pero luego vamos a ver un sistema que es capaz de hacer lo mismo que hace el cerebro. Por último, neocórtex, el lóbulo prefrontal, lo que nos hace humanos, ¿no? Que veíamos al principio. Es un modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico. Es decir, el neocórtex también tiene capacidad de parar las respuestas emocionales automáticas del sistema límbico. las que percibe. Acordaros de las dos rutas, las que percibe. ¿Bien? Parece formar parte de un circuito que se encarga de desconectar o atenuar parcialmente los impulsos emocionales más perturbadores de la amígdala, permitiendo la emisión de una respuesta más analítica y proporcionada. Eso es si funciona. Porque esta parte está en el neocórtex. ¿Y qué le pasaba al neocórtex bajo estrés? No funciona. Porque si vas a sacriar los cálculos. Exactamente. Los lóbulos frontales empezaron a estudiarse por Phineas Gates, que era un supervisor de construcción del ferrocarril, que tuvo un accidente y una barra le atravesó desde el ojo y le salió por arriba del cráneo. Entonces le tocó un lóbulo frontal. Él no perdió capacidades intelectuales. Podía hablar, mantenía conversaciones, parecía que todo estaba bien, pero cambió radicalmente su comportamiento. Era muchísimo más agresivo. Es decir, no paraba esas respuestas emocionales directas. Pero, curiosamente, en investigaciones hechas a partir del 2000, se encuentra que cuando hacemos una actividad creativa desconectamos grandes partes del lóbulo frontal. Es decir, el lóbulo frontal controla las respuestas emocionales, pero para ser creativos tenemos que desconectar el lóbulo frontal. Porque en el lóbulo frontal están las zonas de críticas y creencias. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Esto es nuevo? ¿No es nuevo? Curiosamente, si se hace un experimento, se coge personas que dicen ser creativas y otras personas que dicen no ser creativas y a las personas no creativas se les dice tú inventatelo, imagina que eres creativo y dame una solución a este problema. Las soluciones son comparables a las que dan los creativos. Luego, todos somos creativos, lo único que no tenemos son las mismas críticas y creencias. Y una noticia buena es la plasticidad neuronal, ¿no? ¿Conocéis el término? Que significa que por fin los científicos se han dado cuenta de que el cerebro es orgánico y lo orgánico cambia y se repara y cambia su estructura y se reorganiza. ¿Bien? Y por tanto han salido de la idea anterior de el cerebro a partir de los 13 años es un bloque y solo se degenera a darse cuenta de que no. El cerebro está en continua construcción que si tú le das nuevos datos él procesa de otra manera y que si haces meditación diaria las zonas del lóbulo frontal se engrosan. Se hacen más fuertes y te resulta mucho más fácil controlar tu comportamiento. Bien. Ya hemos visto cómo funciona el cerebro. Sus diferentes partes cómo van un poco encajadas unas con otras. Vale. Vamos ahora a echar la cámara un poco hacia atrás y vamos a ver el conjunto. Cómo funciona el cerebro para tomar una decisión. ¿Bien? Esta es la teoría del marcador somático de Antonio Damasio y lo que nos dice es cada vez que se genera un recuerdo en el cerebro y eso es algo subconsciente porque nosotros no decidimos qué recuerdo guardamos y cuál no. Lo que estamos haciendo es almacenar todo lo que ocurre fuera es decir, la percepción externa de los sentidos de los cinco sentidos externos lo que estoy pensando y mi estado interno lo que siento en ese momento. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Para generar patrones reproducibles que luego puedo utilizar en situaciones similares. Mi cuerpo se ha preparado de una determinada manera si eso ha estado bien y he tenido una solución positiva pues está bien guardar esa forma completa para poder utilizarla después. ¿Bien? Incluido lo que siento. ¿Qué pasa cuando recordamos? Que el cerebro activa toda esa información guardada. Entonces nos vienen las imágenes nos vienen los sonidos nos vienen las sensaciones los olores nos viene la emoción y los pensamientos. Todo se activa otra vez. Y el cuerpo vuelve a estar en el mismo estado que estaba entonces. ¿Bien? Porque el cuerpo es un conjunto y si yo con ese conjunto resolví el problema no me voy a dejar piezas. Voy a volver al mismo estado y entonces resuelvo otra vez el mismo problema de la misma manera. ¿De acuerdo? Bien. Pues esa sería la base del sistema de aprendizaje básico del cuerpo. El estímulo respuesta. Ante un estímulo externo yo tengo una respuesta interna que es la activación de esos marcadores somáticos de esos patrones emocionales. ¿Vale? Todo en la vida está creando esos estímulos respuesta. E incluso aunque yo tengo un estímulo principal y mi respuesta es hacia ese estímulo principal si hay más estímulos secundarios esos también se pueden relacionar con mi respuesta. ¿Bien? Y si por ejemplo yo estoy teniendo una bronca con alguien y veo pasar un perro ese mismo tipo de perro me va a recordar la misma sensación porque está relacionada en ese recuerdo. ¿Vale? Luego ese estímulo me va a disparar la misma respuesta. ¿Bien? Y eso son cosas que no puedes controlar porque lo hace el cerebro. Ya veremos que esos estímulos se pueden modular o incluso liberar. ¿Bien? Lo que decía antes ¿para qué sirven estos recuerdos? Pues precisamente para prever lo que va a ocurrir en un futuro. Ese es el gran avance del cerebro humano del neocórtex que nos permite anticiparnos a lo que puede pasar para tomar las mejores decisiones. ¿Bien? Cuando imaginamos se activan las zonas de los recuerdos y entonces aparece todo ese contexto emocional pensamientos todo lo que se guardó. ¿Bien? ¿Qué futuro es el que vamos a elegir? Aquel que sentimos como posible. Sentimos. ¿Vale? Y todos lo sabemos. Cuando nos tenemos que ir a pedir un trabajo al día siguiente y nos imaginamos ¡Buah! Pues yo voy y es que directamente el tío me saca el papel y me lo da para que lo firme. ¿Por qué no no lo creemos? Porque no lo sentimos cierto. ¿Vale? Es como lo que hablábamos de los familiares no encaja con la sensación. Aquí la clave es la emoción. Es la que me va a decir si las cosas son ciertas o no. por tanto la credibilidad se siente. Los recuerdos más intensos son los que van a generar futuros inevitables. Porque cuando yo me empiece a imaginar una situación si uno de mis recuerdos que encaja con esa situación tiene una emoción muy intensa yo voy a entrar en el mismo estado. Si en aquel momento no pude superarlo yo no voy a sentir que lo voy a superar en el futuro. Y por tanto entro en un bucle de comportamiento. ¿Vale? La clave después de ver esto que es así como un poco teórico es darnos cuenta de yo realmente tomo decisiones libres. ¿Soy libre cuando tomo una decisión? Benjamin Libet durante los años 70-80 hizo experimentos con el cerebro sobre todo con las partes motoras y ponía un electroencefalograma y detectaba cuando había actividad en el cerebro cuando ibas a hacer un movimiento. Si estimulaba el cerebro a través de un campo electromagnético una determinada zona del cerebro tú sentías la persona que estaba recibiendo esa señal sentía que tenía ganas de hacer el movimiento. Y recogiendo todos esos datos lo que acabó dándose cuenta es que el cerebro toma la decisión de hacer un movimiento segundos antes de ser consciente de que vas a hacer el movimiento y que si te estimula en esa zona vas a querer hacer ese movimiento pero aún así tienes la capacidad de vetar esa sensación de decir no quiero ¿vale? luego realmente no somos libres nosotros no decidimos qué queremos hacer lo que decidimos es sobre la oferta que nos ofrece nuestro subconsciente cuál de esas opciones es la que vamos a tomar ¿bien? esto es un cambio bastante fuerte mis pensamientos no son mis pensamientos conscientes yo me doy cuenta del pensamiento que se ha generado en mi subconsciente más en los años 80-90 Daniel Wegener hace también otra serie de investigaciones psicológicas una de ellas que es la clásica es la de no pienses en un oso blanco ¿cuántos de vosotros habéis sido capaces de hacerlo? ¿bien? el cerebro siempre está esperando información para procesar si tú intentas no pensar en un oso blanco lo que estás haciendo es reprimir estás cargando emocionalmente esa palabra o esa imagen y al final no vas a poder más y va a aparecer pero si te dedicas a pensar en el oso blanco continuamente llega un momento en que te aburres y esa imagen desaparece o sea que el cerebro funcionaría un poco al revés de lo que nos suelen proponer más cosas Wagner también investiga sobre la sensación de que yo tomo las decisiones y por ejemplo tiene un experimento que es tienes un ratón y una pantalla si tú mueves el ratón y el cursor que ves en la pantalla más o menos coincide con lo que tú esperas automáticamente tu cerebro dice yo estoy moviendo el ratón aunque en la pantalla esté un ratón movido por otra persona ¿vale? y eso hay veces que pasa ¿no? lo típico en la sala de ordenadores coges el ratón del de al lado tú lo empiezas a mover el otro mueve el tuyo y estás ahí como peleando diciendo ¿qué pasa aquí? porque crees que eres tú tu cerebro tiende a asociar en cuanto hay una intención y una acción tiende a asociar que es lo mismo que son provocadas por mí y no tiene por qué resumiendo John Barr lo que nos dice es nos resume un montón de investigaciones psicológicas a menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento no somos capaces de explicar por qué tomamos una decisión tus decisiones subconscientes puede que se tomen segundos antes de que seas consciente de ellas y tu cerebro va a tender a justificar lo que sientes y haces inconscientemente ¿bien? hay algún experimento que se hace con hipnosis en los que se pone a una persona en el suelo y luego se le saca del estado hipnótico luego se le pregunta ¿qué estaba haciendo ahí? y automáticamente la persona te va a dar una respuesta es que se me ha caído una moneda estaba buscando o es que hay una respuesta siempre ¿vale? pero es que el cerebro está diseñado para eso para encontrar patrones para rellenar huecos ¿vale? pero si esto lo llevamos a nuestros razonamientos y a las tomas de decisiones ¿más? bueno pero las cosas morales las tenemos muy claras ¿no? lo que está bien y lo que está mal eso está clarísimo y ahí no hay ningún problema para decidir bueno hay un experimento el experimento Milgram de los años 60 en las que se pone en una habitación a una persona con una máquina delante y no ve a otra persona que en teoría está detrás y es un experimento para mejorar la memoria en él se le dice que si tú aplicas una descarga a la persona que está detrás cuando se equivoca lo que haces es mejorar su memoria y entonces cada vez va resolviendo mejor el problema pero esa descarga cuanto más se equivoque la tienes que subir más porque si no no funciona y le avisan que hay un límite en el que bueno puede ser peligroso para algunas personas pero si hay que pasarlo pues se pasa se empieza a hacer el experimento y en el otro lado hay una persona que es un actor y va respondiendo llega un momento que se equivoca y le da la descarga mueve la palanca el actor grillita sigue el experimento y el actor va equivocándose cada vez más con lo que llega un momento en el que hay que superar esa dosis que puede ser mortal dos tercios de los participantes llegaban a la dosis mortal porque se apoyaban en lo que les decía el experimentador que tenían al lado continúe continúe si tú tienes una autoridad que te dice algo tiendes a cumplir lo que dice la autoridad y otro experimento muy curioso es el de Zimbardo de hecho hay una película en el que se escogen a estudiantes se recrea una cárcel y un grupo de estudiantes va a ser presos y otro grupo de estudiantes son los vigilantes y se les iba a dejar ahí dos semanas al final los estudiantes se meten tanto en su rol que al cabo de seis días hay que parar el experimento por las crisis emocionales que había los que en teoría tenían que llevar la seguridad pues empezaban a propasarse con los presos y había bastantes problemas es decir la mente cuando te metes en un rol tiende a asumir el rol con todas las consecuencias resumiendo experimentos de este estilo las personas de nuevo las personas en realidad no nos pueden decir cómo llegaron a una decisión nuestras creencias preexistentes mucho más que nuevos hechos pueden sesgar nuestros pensamientos e incluso colorear lo que consideramos nuestras conclusiones más desapasionadas y lógicas cuando estamos diciendo no objetivamente esto es lo mejor realmente no hay objetividad ninguna estás cumpliendo una creencia que se activó en tu subconsciente segundos antes y por eso has tenido un tiempo para buscar una justificación las emociones morales y las intuiciones conducen al razonamiento moral tú primero sientes tienes una intuición de lo que es correcto o no y luego vas a buscar cómo meter con calzador los razonamientos para que eso sea así nos acordamos del ejercicio de matemáticas y por poner un ejemplo que encaja un poco con el tema este de la crisis este es un experimento que hicieron en la London School of Economics o sea no son psicólogos ni nada lo que intentaban investigar es cómo funcionan los incentivos económicos para mejorar el rendimiento en los trabajadores ¿qué se encontró? que salvo que el trabajo que hagas sea absolutamente mecánico es decir una línea de trabajo en la que estás apretando tornillos todas las demás trabajos si tienen un mínimo de razonamiento de toma de decisión se desempeñan peor si hay una recompensa monetaria después ¿por qué? porque si tienes una recompensa monetaria después tienes miedo a perderla y si tienes miedo a perderla entras en estrés y si entras en estrés reduces tu capacidad intelectual luego tienes menos oportunidades de tomar la decisión buena pero si estás en mucho estrés lo que se activa es el cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano es el que tiene los movimientos mecánicos luego aprieto los tornillos como nadie ¿pero qué pasa si mi recompensa son 10 millones de euros? que puedo llegar a ser el tío más estúpido del mundo y algún ejemplo creo que tenemos en resumen cuando generamos un recuerdo guardamos en esa caja del recuerdo lo que pasó lo que pensé lo que sentí cuando tomo una decisión mi subconsciente me presenta un montón o más bien genera un montón de opciones en esos procesadores paralelos que tiene esas opciones se filtran porque no me llegan todas ¿y cuál es el criterio de filtrado de las decisiones o de las opciones para decidir? la intensidad emocional lo que tenga una intensidad emocional más alta es más importante y por lo tanto gana ese filtrado ¿vale? ya sea positivo ya sea negativo me da igual intensidad emocional si esa intensidad no es lo suficientemente alta como para bloquear mis lóbulos frontales el neocortes todavía puede parar esa decisión y decir vamos a darle una segunda pensada a ver si encontramos otra cosa ¿bien? pero si la respuesta que ha encontrado mi subconsciente viene con una carga emocional que me mete en estrés muy fuerte el sistema de los lóbulos frontales se bloquea y lo que entramos es en los patrones de comportamiento automático una y otra vez ¿bien? vale pues ya hemos dejado claro cómo está el asunto ¿no? aquí vamos a hacer la parte de la analogía computacional para ver otro enfoque a ver si conseguimos una solución diferente y lo primero que quiero presentaros es este dibujo bueno este dibujo esta imagen eso que veis ahí de colorines son bichitos bichos muy pequeños larvas y se ven de colorines porque están puestos en un microscopio de refracción esos colorines solo se ven si el interior de esos seres vivos es un cristal orgánico ¿bien? luego los seres vivos estamos compuestos de cristales semiconductores orgánicos cristales líquidos como los de las pantallas de los teléfonos luego nuestra estructura interna es lo más parecida posible a la de un ordenador bien el sistema informático que más se aproxima a cómo suponemos que funciona el cerebro porque además ha sido inspirado por él es el que se llama red neuronal ¿bien? históricamente Alan Turing en 1936 empieza en la búsqueda de esta inteligencia artificial de generar aparatos que puedan emular la inteligencia humana ¿bien? pero hasta 1943 no se juntan un neuroanatomista y un matemático y crean la primera red neuronal un perceptrón que es capaz de distinguir entre dos opciones capaz de clasificar cosas ¿vale? bueno lo que intentan es modelar la biofisiología del cerebro humano en los primeros tiempos hasta los años 80 los que se encargan de hacer este trabajo pues son principalmente fisiólogos y llega un momento en que se atasca todo el problema de las redes neuronales porque alguien demuestra que las redes neuronales tienen ciertos problemas que no se pueden resolver y lo demuestran matemáticamente bien años después no sé si 10 años o por ahí otra persona demuestra que lo que le demostró la anterior estaba equivocado y sobre todo porque es capaz de hacer una red que resuelve el problema que decía el otro que no era capaz de resolver y a partir de entonces es cuando se produce el boom de las redes neuronales una red neuronal en sí es una caja negra es decir yo meto un dato y obtengo un resultado pero no sé qué ha pasado dentro dentro hay un procesamiento que no conozco pero es capaz de darme el resultado que yo quiero y eso es bastante similar a lo que ocurre en nuestro cerebro ¿qué capacidades tienen las redes neuronales? pues son una nueva forma de computación que es capaz de manejar las imprecisiones y las incertidumbres cuando normalmente si tú haces un programa todo tiene que estar tabulado if, if, sí, 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 sí no puede ser que sea bueno, un poco no, o sí o no pero un poco no vale los problemas que mejor resuelve son los mismos que resuelven mejor los seres humanos asociaciones evaluaciones reconocimientos de patrones son ideales para situaciones en que el cálculo a realizar es muy difícil pero necesito una solución que sea bastante aproximada y de una manera rápida ¿vale? no necesito que sea perfecta y Zivenko es el que demostró que las redes neuronales son lo que él llama aproximadores universales ¿qué significa que una red neuronal puede modelar cualquier cosa cualquier función lo que ocurre a mi alrededor? ¿ejemplos de redes neuronales? pues por ejemplo en medicina hay redes neuronales en medicina que tienen un éxito en diagnósticos del 98% muy superior al de cualquier médico o sea que si nos diagnosticase una red neuronal normalmente acertaba bastante más que el médico tenemos redes neuronales generando por ejemplo paisajes de animación en las películas de animación todos esos detalles que ponen por los fondos y tal no es que un tío sea un chino y se dedique ahí a pintarlo todo sino que hay algoritmos que te permiten generar estructuras biológicas que parecen reales en la exploración de gas y petróleo en telecomunicaciones para hacer traducciones en tiempo real del lenguaje en banca los que evalúan las concesiones de crédito en electrónica y robótica sintetización de voz reconocimiento de voz incluso hay programas en los que tú puedes chatear con el programa y al final no sabes si es un humano o es una máquina en finanzas predicción de los precios de las divisas es decir cómo evoluciona el mercado de hecho cuando yo hice la tesis tenía que trabajar con una red neuronal y claro siempre te sale la idea pues si la red neuronal modela el caos y la bolsa es caótica pues vamos a ver cómo lo modela y lo modela muy bien pero eso sí solo puedes predecir a un día al segundo día tienes un 25% ¿vale? seguros control de procesos y en la industria aeroespacial y automovilística por ejemplo los pilotos automáticos ahora mismo los aviones serían capaces de despegar llegar al destino y con mucha mayor seguridad que cualquier piloto ¿bien? solo que si subimos a un avión y no vemos a nadie pilotando pues como que lo mismo nos bajamos igual que un coche ahora mismo también hay coches que pueden circular por la carretera sin ningún problema pero si no ves a nadie ahí en el detrás del volante bien pues una red neuronal se compone de esto neuronas y fijaos que es algo muy simple esta P son los datos de entrada que puede ser un vector pueden ser múltiples datos ¿bien? lo que se hace es asignarle unos pesos a esos datos es decir ¿cuánto tiene que reaccionar la red ante este número? ¿reacciono más o reacciono menos? y luego eso se pasa a una función esa función va a tener un una acción sobre los datos y la acción que yo quiero pues depende del problema ¿bien? normalmente se complica un poco más la red y se le añade lo que se llama un sesgo ¿bien? ese sesgo lo que hace es que esa neurona sea más activa que las otras aunque reciba los mismos datos yo quiero que una neurona siempre salte o salte muchas más veces que las demás para eso le añado un sesgo es como que subo su reacción ¿bien? entonces la neurona al final lo que se compone es de una función para aplicar los pesos y sumarle el sesgo y después otra función que me permite clasificar o hacer cualquier proceso ¿bien? aquí lo tenemos con varios varias entradas y esta función normalmente es de alguno de estos cuatro tipos aunque pueda haber otros ¿bien? esta por ejemplo es la que se llama función de escalón y esta es una función que sirve para clasificar o estás en uno o estás en cero si superas un umbral te vas al uno y si no al cero ¿vale? o sea que esto para clasificar tamaños va muy bien todo lo que pase de un tamaño tal lo mandas para acá y lo que supere para el otro lado ¿bien? esta sería una refinar la anterior aquí puedo hacer múltiples clasificaciones de manera lineal ¿bien? esta otra me permite hacer también clasificaciones pero de una manera no lineal no tienen por qué tener una secuencia muy definida los elementos que yo que yo proceso y esta otra pues me permite hacer otro tipo de clasificación ¿vale? bueno pues entonces combinando ese tipo de funciones tenemos diferentes aplicaciones si tenemos la escalón pues son problemas de clasificaciones los perceptrones la primera red neuronal que se diseñó si queremos hacer aproximaciones a funciones lineales o asociaciones de patrones ponemos la función lineal si queremos que sea no lineal reconocer cualquier tipo de función utilizamos alguna de las otras funciones ¿bien? y luego solo nos queda complicar el tema de las neuronas juntar unas con otras y poner un montón de capas dependiendo del problema que yo quiera resolver cuanto más complejo pues más capas necesitaré porque tendrá que haber un reconocimiento de esa complicación interna ¿vale? visto así dices pues si pongo un problema muy complejo lo mismo me tengo que diseñar una red que a ver cuánto tardo en hacerlo en probarla y si funciona y si no funciona pues bueno redes neuronales tenemos de dos tipos una son las prediseñadas es decir yo quiero resolver un determinado tipo de problema y me diseño completamente la red para que lo haga pero también tengo otro tipo de redes neuronales que se autoorganizan que a partir de los datos de entrada y salida ellas mismas generan su estructura interna neuronal y son capaces de resolver el problema ¿bien? eso es muy parecido a lo que hace el cerebro ¿cómo logro que una red neuronal resuelva un problema? pues lo que tengo que hacer es entrenarla hay dos tipos de entrenamiento uno es tengo unos datos de entrada y sé los datos de salida y lo que voy haciendo es darle los datos de entrada y compruebo cómo se ajusta a los datos que yo le he entregado a la salida con eso voy ajustando los pesos y el sesgo para que las neuronas vayan reaccionando y al final encontremos el resultado correcto ¿bien? hay otro tipo de neuronas que no hace falta ni siquiera entrenarlas que ellas son capaces de reconocer patrones dentro de los datos que les dan y eso también es muy similar a lo que le hacen los humanos cualquiera de estas dos cosas bueno os he plantado aquí la red de neuronales yo las he vendido muy bien porque parece que resuelven cualquier problema pero las redes neuronales también tienen sus ajustes ¿bien? ¿qué problemillas me puedo encontrar con una red neuronal? el primero es si yo entreno a una red con unos determinados valores de aprendizaje puede que no sea capaz de predecirme valores que estén fuera de ese rango ¿vale? no sea capaz de extrapolar entonces pues hay que ver qué tipo de red utilizo o entrenar con más valores para poder hacer el ajuste y luego tengo dos problemas bastante importantes cuando entreno a la red puedo tener lo que se llama el subaprendizaje que la red en vez de ajustarse a los datos buenos encuentre un patrón que no es el real porque le faltan datos ¿bien? eso no tiene mucho problema porque lo único que hay que hacer es añadir más ejemplos añades más ejemplos o ajustas mejor las neuronas para que vayan muestreando cada uno de los puntos y pueda reconocer cuál es el patrón ¿bien? el otro problema es más complejo que es el sobreaprendizaje puede ocurrir que la red neuronal encuentre dinámicas que no existen porque está reaccionando en escalas que son inferiores a las de la resolución del problema es decir está sobreactuando está suponiendo que hay más complejidad de la que realmente hay ¿vale? y entonces aparecen estos picos y si a mí me presentan esta gráfica y me dicen oye ¿cuál es la función de esa gráfica? dices ostras pues no lo sé pero si te representan esta otra que es la real pues un seno un coseno ¿vale? ¿qué podemos hacer cuando la red neuronal sobreentrena? resetear cogemos eliminamos todos los pesos que hemos puesto todos los sesgos y volvemos a entrenar ¿bien? vale pues con todo esto vamos a ver si somos capaces de hacer una hipótesis ¿qué pasaría si las redes neuronales del cerebro operan de una manera muy similar a estas que hemos visto a estas informáticas las emociones serían lo mismo que los pesos y los sesgos en la red neuronal informática es lo que marca cómo tiene que reaccionar esa neurona ¿bien? vale pues si yo puedo resetear esos pesos y sesgos para volver a detectar un patrón ¿qué pasaría si yo reseteo las emociones del cuerpo? sería materia fértil para volver a empezar exactamente ¿bien? habríamos limpiado la red para que vuelva a aprender desde cero ¿vale? pero en ese caso lo que nosotros creemos que nosotros somos debería de ser uy te me has adelantado mucho eso va al final de todo vamos a ir por pasos por ahora ¿vale? bien ya he hecho la hipótesis y el último punto que queda es este ¿cuál es el medio que conozco yo para bajar una respuesta emocional? la relajación luego o el reseteo de la red neuronal es equivalente a la relajación en los humanos ¿vale? bien pues cada vez que se hace una hipótesis en ciencia o se testa o deja de ser ciencia ¿vale? vamos a hacer una prueba ¿bien? ¿te apetece? ¿sí? pues vamos a empezar con algo muy básico vamos a aprender cómo cambiar de gustos vamos a aprender a resetear la red neuronal que me dice que algo me gusta o que no me gusta si la reseteo es neutra ¿bien? ¿vale? pues entonces vamos a utilizar un ejercicio de relajación muy sencillo que es me voy a llenar de aire abdomen y pecho hasta que no pueda más si me lleno de aire a tope lo que estoy haciendo es disparar la respuesta interna de relajación lo mismo que hay una respuesta de estrés hay una respuesta de relajación en el cuerpo ¿bien? si yo le llevo a la máxima expansión el cuerpo relaja si suelto todo el aire y me quedo sin aire le llevo a la máxima compresión y ahí va a relajar también ¿vale? luego la respiración es me lleno a tope hasta que resulte molesto vacío hasta quedarme sin aire y luego ya respiro tranquilamente para que el cuerpo vuelva a equilibrar ¿de acuerdo? ¿bien? ¿cómo lo vamos a aplicar? pues a un plato por ejemplo cogemos un plato que no nos guste nada nada o un plato que nos guste demasiado de ese que no podemos parar de comer ¿vale? bien nos lo imaginamos delante ya sabéis que imaginar obliga al cerebro a activar los recuerdos y por lo tanto a dispararme emociones me lo imagino delante y lo siguiente que observo es que se tensa en mi cuerpo que hay en mi cuerpo que me está diciendo que me lo quiero comer o que no me lo voy a comer jamás ¿bien? me hago consciente de eso y lo siguiente es la respiración lleno a tope el abdomen lleno los pulmones todo lo que pueda y soltáis el aire cuando ya sea molesto vaciáis del todo luego vendrá un suspiro dejamos respirar el cuerpo dos o tres veces y observamos que ha cambiado sigue ahí la sensación si sigue la sensación tendré que volver a repetir el proceso tendré que relajar todavía más ¿bien? me lleno abdomen y pecho todo lo que pueda y cuando me llene a tope suelto todo el aire encojo hasta que llegue el suspiro vale volvemos a poner el plato delante y observad que ha cambiado puede que haya cambiado algo muy poquito pero lo normal es que haya cambiado algo ¿qué ha cambiado? lo mismo el plato es más grande es más pequeño se ha alejado lo tengo más cerca puede estar borroso ¿bien? miro al plato y vuelvo a observar qué sensación está en mi cuerpo y cuando lo tenga claro vuelvo a resetear inspiro a tope suelto y vuelvo a observar ¿qué pasa con el plato? ¿alguien le cambia? ¿alguien se atreve a decir algo? ¿no? ¿cambia el plato o no? sí, bueno ¿vale? si va cambiando el plato ¿por qué es? porque la respuesta emocional no es la misma y os acordáis que el cerebro tiende a justificar luego la respuesta emocional y mi pensamiento lo que veo lo que imagino y mis pensamientos tienen que ser un equipo estar todos acorde ¿vale? entonces la primera vez yo pongo el plato y digo no me lo comería jamás ese es mi pensamiento el plato está allí porque no quiero ni olerlo empiezo a descargar la parte emocional a resetear esas neuronas esos pesos y el plato de repente ya puede estar aquí y mi pensamiento es bueno es que exageraba claro tengo que justificar el cambio emocional ya no siento lo mismo que antes ¿bien? estaba exagerando pues ahora bueno pues yo que sé pero todavía no me voy a pensar comer si hago otra respiración porque activo otra emoción y la reseteo ya no me va a importar comerme el plato ¿vale? no es que me vaya a gustar porque voy a llegar al estado neutro no me importa ¿vale? luego este sería un experimento que podría apoyar esta tesis es decir si reseteamos los pesos en las neuronas desactivamos el patrón neuronal ¿a qué más cosas podríamos aplicar esto? pues a personas ¿bien? si toda red neuronal que tenemos está apoyada en emociones podemos hacer exactamente lo mismo con personas observamos una cara miramos qué reacción tiene nuestro cuerpo que no sé si os lo he dicho pero la tensión física es a lo que le ponemos la etiqueta de emoción sabemos que estamos enfadados porque nuestro cuerpo tiene una determinada reacción es algo físico ¿vale? luego si yo pongo a estas personas me doy cuenta de qué siento hago la respiración voy descargando esa tensión y al descargar esa tensión va a empezar a cambiar mi mente y de estar enfadado luego me van a dar pena y al final voy a estar en paz y voy a decir bueno pues no pasa nada ¿bien? porque el estado en el que reseteas todo es el estado de tranquilidad ¿bien? porque ahora vamos que si no yo me lío aquí vale ¿con qué más puede valer? con situaciones si hay situaciones que me provocan una emoción me provocan miedo me provocan rabia me provocan pena si yo simplemente relajo esas sensaciones físicas va cambiando mi estado mis pensamientos van a ser acordes a mi estado emocional y lo mejor de todo ¿os acordáis de las neuronas espejo? ¿qué pasa si yo voy descargando la emoción de mi cuerpo? ¿a qué estado voy llegando? a la tranquilidad ¿qué estoy proyectando a los demás? tranquilidad cuando dos personas están tranquilas ¿se entienden o no se entienden? ¿cuándo no se entienden? cuando están en una emoción ¿vale? luego si yo aplico esto lo que consigo además es que los demás me traten diferente porque no estamos en el mismo estado yo estoy en un estado de relajación y relajo a la persona que está delante de mí y si está relajada y se refleja en mí va a confiar y cuando confías puede pasar cualquier cosa ¿vale? ¿y qué diferencia a las creencias del resto? nada si tenemos redes neuronales que son capaces de hablar con nosotros en un chat y convencernos de que son humanos ¿qué importancia tienen los pensamientos? esas frases han salido de una red neuronal que ha sido entrenada para decir las cosas de una determinada manera nuestro cerebro ha sido entrenado para decir las cosas de una determinada manera y creerme que unas cosas son ciertas y otras son falsas sentir que son ciertas o falsas si reseteo de nuevo los pesos emocionales evalúo las creencias objetivamente porque cuando estoy tranquilo tengo mi capacidad intelectual total y soy capaz de seguir la lógica de todo proceso hacerlo perfecto ¿vale? luego mientras no cambiamos nuestro estado emocional esto de la política va va un poco complicado bueno os pongo aquí posibles frases con las que os podéis identificar si os identificáis con alguna lo único que hay que hacer para cambiar es resetear la emoción y llegamos a lo que planteabas si esta tesis que proponemos es cierta es un cambio radical de paradigma el paradigma son las creencias que yo manejo como ciertas y con las que me desenvuelvo en la vida porque en este caso lo que estamos haciendo es liberar emociones resetear resetear esas emociones no cargamos con las emociones no hacemos nada con ellas ni pensamos de otra manera ni no, no están ahí vale siento relajo se va vale ¿qué efecto tiene resetear esas emociones? que mis pensamientos cambian que esos pensamientos que justificaban que justificaban mi estado emocional y mis decisiones van a cambiar que voy a tomar otras decisiones que voy a tener otras capacidades porque las capacidades principalmente se basan en lo que yo creo o no creo ser capaz de hacer si puedo cambiar mis creencias reseteando las emociones mis capacidades también van a cambiar porque mis percepciones cambian cuando digo yo quiero algo si eso es un pensamiento que por detrás hay una red neuronal con una emoción que dice que quieres eso y tú relajas ¿qué va a pasar con el quiero? ¿qué va a pasar los quiero normalmente son una manera bonita de decir necesito y el necesito es la manera de resolver un carezco de yo carezco de algo por lo tanto necesito esto otro que me lo va a tapar y quiero que llegue es una cadena si esa creencia de carezco de la reseteo pues cambian mis necesidades cambian mis quieros esto tiene una aplicación en las relaciones humanas bastante buena ¿no? y llegamos a uno de los puntos clave si las convenciones sociales se han desarrollado para no dispararnos las emociones los unos a los otros es decir la buena educación es no hacer que el otro se sienta mal ¿vale? si yo ahora puedo resetear mi estado emocional llegará un momento en el que ya no necesite la convención social es decir ya es cosa de cada uno el sentirse bien o sentirse mal no soy yo el que te lo provoca es tu estructura interna la que contiene esa emoción si tú reseteas tu estructura interna dejas de tenerla luego yo ya no soy el estímulo para esa emoción porque no está no soy la causa yo lo externo la causa es tu estructura que guardó una determinada emoción en un recuerdo ¿vale? pues eso con esto nos podríamos quitar el miedo la vergüenza la culpa todos los condicionantes estos educativos y llegamos a lo último si con esto puedo resetear todas mis redes neuronales todas mis creencias ¿quién soy? alguna reflexión claro sí, sí todo el lado de toda la vida no es algo extraño sí hay algo que nunca cambiar algo que nunca cambiar que somos la persona que pregunta quién soy eso sí claro pero es que tú te has ido a la base base esta pregunta está puesta principalmente por alguna frase filosófica del estilo encuéntrate a ti mismo que puede ser interpretada como dentro de mí hay una estructura de identidad que es la correcta y hay un montón de cosas que me dispersan de eso viéndolo así dentro de ti no hay ninguna estructura de personalidad que sea la correcta simplemente eres y lo que puedes hacer es crear la que a ti te dé la gana en cada momento es decir tú en tu vida vas decidiendo qué papeles quieres desempeñar como si fuese los de una película y los vas cambiando cuando te apetezca esto es lo que tienen las hipótesis una cosa es que tengas claro intelectualmente más o menos argumentado un proceso y sepas hasta dónde puedes llegar y otra cosa es cuánto te va a costar resetear todas tus redes neuronales porque para resetear una red lo primero que tienes que hacer es activarla bien luego hasta que no conozcas todos tus patrones interiores y los desactives no vas a tener el cambio completo pero si vas haciendo cambios parciales y vas si vas actuando sobre lo que más te preocupa en cada momento pues cada vez estás mejor te sientes mejor pero a través de la meditación se logra conectar con las causas profundas de muchas de las acciones que son automáticas con un sistema bastante eficaz sí es que la meditación es otro sistema de relajación bien entonces en la meditación tú estás activando esas redes bien y estás permitiendo que se descargue la emoción estás reseteando la red claro y la observas claro y comprendes exacto es una forma de comprensión claro que empezas por el interés comprendes porque al cambiar la estructura emocional bien tus pensamientos automáticamente tienen que ser otros por eso comprendes en ese momento pero hasta que no sueltas la estructura emocional el pensamiento sigue un camino y una justificación ¿alguna pregunta más? ¿debate? ¿algo? ¿no? se ha dejado planchado ¿no? bueno que lo que se estoy ofertando aquí es un sistema de cambio integral hombre aquí la clave es que tienes un problema empieza a resetear redes vete relajándote y a ver si van apareciendo nuevas soluciones bueno ahí vamos a otro punto que es la mayor parte de la interacción que tenemos con los demás es inconsciente es decir es lo que perciben esas neuronas espejo tal bien cuando hay un abusador ¿por qué va siempre a la misma persona? ahí está porque encuentra un patrón en esa persona que encaja con el suyo luego las cosas que pasan en la vida no pasan por azar volvemos a lo mismo cuando vas por la calle y te roban a ti el bolso es porque tú tienes un patrón que el que roba reconoce como que es el fácil hay otras personas bueno el ejemplo me agarro tu ejemplo ¿vale? entonces cuando haces esto incluso cambias esas posibilidades porque si tú cambias las estructuras que te hacen reconocible como ese patrón a ti ya no te buscan ¿vale? entonces no es que simplemente este es mejor aunque me roben el bolso no, no es que a mí ya no me roban el bolso ¿eh? es un ejemplo sí, pero es un ejemplo clave es un ejemplo clave ¿por qué? ¿no puede entender la persona preparada para eso? ¿no? ¿con todas las fisionomías que van por la calle cada una distinta ¿cómo pueden llegar a saber que eso se puede llevar? porque porque todo se puede ver en un patrón es decir si tú te dedicas a ver personas al final identificas de qué tipo es cada una de estas personas y sabes cuál es la persona casi cómo va a reaccionar cada una de hecho para eso está la sociología y todas las ciencias que investigan cómo son los patrones de personalidad de las personas y los de ventas saben a quién le pueden vender y a quién no y cuál es tu lenguaje corporal para saber cuál va a ser tu respuesta o no ¿bien? todo eso lo percibimos todos otra cosa es que seamos conscientes de ello ¿bien? ¿el trabajo es? claro entonces si tú quieres conseguir un cambio radical ¿bien? tienes que conseguir que tu estado emocional interno profundo sea ese entonces tú sales de determinados patrones si yo tengo mi patrón de víctima porque tengo un montón de emociones que me colocan como víctima a mí me identifican como víctima y entonces se me acercan los agresores si yo no soy víctima a mí no se me acercan porque no me identifican así y eso es subconsciente dime hay también una cosa respecto a lo del bolso es que el que te va a robar el bolso sí que está detectando que vas preocupado porque no te lo pites y luego llevas algo interesante claro y lo está cebando claro precisamente sí, sí una persona que va confiada ¿bien? proyecta esa confianza a mí me ha pasado por ejemplo por algún sitio un poco relativamente peligroso o que yo asocio a peligro sí y mentalizarme y decir no es el tipo no es el tipo y pasa creo que no es el tipo porque lo hubiese hecho sí, sí es que esa es otra de las partes que descarta la manera de entender al ser humano como entendemos al ser humano comúnmente lo entendemos solo como algo racional que solo provoco a la gente con mi palabra o con mi acto directo ¿bien? pero mis emociones y mi lenguaje no verbal eso no cuenta no dice nada cuando se analiza realmente más del 70% de la información que tú transmites es a través del lenguaje no verbal y ese no lo controlas ese va controlado por las emociones por los cerebros antiguos entonces o cambias esas redes sueltas esas emociones para cambiar tu lenguaje no verbal o estás en tus mismos patrones de siempre aunque seas consciente de que no los quieres pero siempre estás ahí a ver realmente es muy simple pero pero como nuestro cerebro se niega a reconocer cualquier cosa nueva porque nos pone en inseguridad pues lo vemos complicado a mí me ha costado años también yo lo cuento aquí porque ya he superado toda esa carga y yo lo suelto aquí y ya es como ala ya me habéis dado os he dado la vuelta a la vida pero bueno mirad a ver si funciona hacéis experimentos y si funcionan los experimentos seguid adelante ¿vale? ¿alguna pregunta más? bueno pues nada muchas gracias por venir espero que os haya gustado y nada aplausos 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 aplausos